Como vemos en estas imágenes, la Policía de Tránsito con el apoyo de la Fuerza Pública realizó un control en carretera para revisar a cada uno de los vehículos que transportaron a los manifestantes desde Pérez Celedón hasta la capital para apoyar la marcha en contra del plan fiscal. Fueron más de 20 unidades entre busetas y buses que fueron revisadas por las autoridades de tránsito en un control sobre la carretera Interamericana Sur en la Ruta 2. La documentación y los permisos de transporte al día fueron parte de la revisión que se realizó desde tempranas horas de este miércoles. De todos los buses y busetas revisadas, solo a una se le retiraron las placas, como vemos. Sí, aparentemente no tenían los permisos para prestar el servicio. Esto es un trabajo rutinario, ¿verdad? Y también es una orden que viene desde afuera, ¿me tengo entendido? Sí, señor, de los altas jerarcas de la Dirección General de Tránsito. Es un trabajo rutinario. Este vehículo continuó con su destino. Este medio conoció que el propietario estaría realizando la apelación correspondiente.